Sus compañeros están aquí, firmes, con la camisa celeste y la corbata azul. Su público lo sigue con la camisa celeste, con la corbatita azul. Sus secuaces de camisa celeste y corbata azul los siguen acompañando. Ahí están sus secuaces, sus compañeros, de la misma niña que él, camisa celeste, corbata azul. Están en la tribuna como siempre, sus secuaces compañeros. Camisa celeste, corbata azul, anteojos negros. Sus secuaces, por no decir compañeros, están en la tribuna de 100% lucha. Camisa celeste, corbata azul, con sus secuaces en la tribuna. Camisa celeste, corbata azul siempre está acompañado de sus secuaces. Camisa celeste, corbata azul. Estoy hablando del de camisa celeste y corbata azul. El ídolo de los de barracas, de sus secuaces, camisa celeste y corbata azul. Hoy se ha preparado, me han dicho, en esta semana con sus secuaces de camisa celeste y corbata azul. Sus secuaces, o sea, sus amigos de camisa celeste y corbata azul están en la tribuna, incondicionales como siempre. Están sus secuaces amigos de camisa celeste y corbata azul, que solamente es amigo de sus secuaces. Allí están, camisa celeste y corbata azul. Allí están en la tribuna sus secuaces, sus compañeros, sus amigos. Camisa celeste, corbata azul. He visto en la tribuna con sus compañeros, sus secuaces de camisa celeste y corbata azul. He divisado nuevos integrantes. Atención, hay nuevos compañeros de este señor. Acompañado como siempre de sus secuaces, camisa celeste, corbata azul. Estoy hablando del hombre amigo de los secuaces, camisa celeste, corbata azul. Acompañado como siempre de sus secuaces, camisa celeste, corbata azul. Allí están sus secuaces, camisa celeste, corbata azul. Camisa celeste, corbata azul. Allí están los fanáticos de Morán. Está acompañado como siempre de sus secuaces, más que de sus amigos. Camisa celeste, corbata azul. En la tribuna están los secuaces, camisa celeste, corbata azul. Allí están sus amigos, camisa celeste, corbata azul. Camisa celeste, corbata azul. Yo podría directamente no presentarlo, porque con esa imagen de sus secuaces de camisa celeste y corbata azul, podría presentarse solo. Nos hemos enterado que gestionó un auto piquete, solo con el afán de beneficiarse él y sus secuaces de camisa celeste y corbata azul. Están los secuaces de camisa celeste y corbata azul en la tribuna de 100% Lucha. Estamos hablando de los secuaces de la camisa celeste y corbata azul. Acompañado como siempre por los secuaces, camisa celeste, corbata azul. La desgracia de Barracas ingresará con sus secuaces de camisa celeste y corbata azul. No hay palabras para presentar a los secuaces de camisa celeste y corbata azul. Camisa celeste y corbata azul. Acompañado de los secuaces de camisa celeste y corbata azul. Ingresará acompañado por sus secuaces de camisa celeste y corbata azul. Lamentablemente debemos seguir presentándolo y no solo eso, sino soportar a sus secuaces. A los de camisa celeste y corbata azul. El de camisa celeste y corbata azul. Acompañado por sus secuaces de camisa celeste y corbata azul. Con sus secuaces de camisa celeste y corbata azul. Camisa celeste y corbata azul para él y sus secuaces. Estoy hablando de la desgracia de barracas De la camisa celeste y corbata azul Acompañado por sus secuaces de camisa celeste y corbata azul Camisa celeste y corbata azul para estos delincuentes Acompañado por sus colectiveros secuaces de camisa celeste y corbata azul Lo han visto con sus secuaces de camisa celeste y corbata azul Estamos hablando de este hombre de camisa celeste y corbata azul Acompañado por sus secuaces de camisa celeste y corbata azul Estamos hablando de él y sus secuaces con camisa celeste y corbata azul Malas noticias para esta dupla Porque deberán enfrentarse a gente peligrosa A siniestros de la calle A los secuaces de corbata azul, camisa celeste Estamos hablando, lamentablemente Del de camisa celeste y corbata azul Acompañado por los secuaces de camisa celeste y corbata azul Estamos hablando del secuaces de camisa celeste y corbata azul Estamos hablando de la desgracia de Barracas Del de camisa celeste y corbata azul Espero que el hombre de Barracas no se burle de usted hoy Porque el rival de la masa en este super desafío Es nada más ni nada menos De la desgracia de Barracas Acompañado por sus colectiveros con camisa celeste y corbata azul Camisa celeste y corbata azul, señoras y señores La camisa celeste y la corbata azul Camisa celeste y corbata azul Estamos hablando del de camisa celeste y corbata azul Abre la jornada El de camisa celeste y corbata azul Camisa celeste y corbata azul Estamos hablando del de camisa celeste y corbata azul 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 Suenan los acordes del tango para recibir Al de camisa celeste, corbata azul Señoras y señores, momento de presentar A la desgracia de Barracas Al de la carterita de cuero Con la carterita bajo el brazo Con la camisa celeste, con la corbata azul Con la carterita bajo el brazo La camisa celeste, la corbata azul Estamos hablando del colectivero De la desgracia de Barracas Del de camisa celeste, corbata azul Con camisa celeste y corbata azul